para esta temporada de lluvias tan fuerte que hay en el país hemos desarrollado un traje novedoso para aquellas damas que conducen su motocicleta día a día se trata del intermedable block un traje supremamente pequeño que como se dan cuenta prácticamente cabe en la mano muy liviano que incluso si quisiéramos podríamos llevarlo en la silla debajo de la silla o una dama lo puede llevar en su bolso fácilmente sin que tenga que obligatoriamente tener que andar con un baúl con parrilla y cosas de esas tenemos un traje impermeable muy bonito con un color reflectivo que da seguridad un traje que viene totalmente impermeable totalmente vulcanizado que para aguaceros fuertes que incluye una capota para que la pueda colocar bajo el casco y no tenga ningún tipo de filtración en la parte frontal notamos que viene con cremallera un pantalón negro para que no sufra pues con el mugre muy cómodo que trae la bota bastante ancha para que pueda entrar sus zapatos sin ningún tipo de problema es el nuevo traje impermeable para la dama block it que consigues en aolmoto.com